Y vamos a saludar a toda la banda que ya está con nosotros Voy a saludar a Juanito Live que ya nos está grabando en esta noche Como ya es costumbre que salgan los videos chingones, eh Juanito Los videos que salgan bonitos, claritos Para la pequeña Lulu, para el cuchillo que ya nos acompaña a los padrinos de Pacel Para Nati Morales, un saludo para Nati Morales Para Ede Morales Vámonos jóvenes, vamos a arrancar con el primer tema Vámonos a Marte chiquita, escúchalo, báilalo, siéntelo Vamos a comenzar el segmento de Balán Guerrero Así comenzamos el bloque de las cumbias de Juanito Live Para que se grabe en esta noche la cámara La cámara que va para Youtube, la chica cumbia Escúchalo, para Ede Morales, para Nati que nos acompaña Escúchalo, báilalo, siéntelo chiquita Ajá El piano El piano El piano Véngase piano Véngase piano Véngase piano Vamos a mandar saludos para Dines y mi saludo sale con suerte Quiero que sepas que soy raza loca hasta la muerte Chamacos locos cafeteros Para travieso, vato loco, ya estamos presentes Chacal, Cris, Yoshi, Cartoon, Yusak Vaya palatrini, paragüero, paramiquis Anthony Junior, ese frijol Maldito negro frijol Repa New Jersey Raza loca, muy loca No pude dejar de Sarte Juanito Live esta noche Ya llegaron los cafeteros Cafeteros, raza loca Repa New Jersey Para Elizabeth New Jersey Ya llegó el Anthony El chiquis, el junior El miquis, el flaquita Flaquita, caballito El pícoro Brandon Pistole, el pícoro Daraburra Peluche, Selly Pichón, Chino Negro, Mateo, Canelo, Pancito Lalo Pararrotis Chivo, Cody, Duro, Drogo Verdecito, Megueli Richie, Topo, Jaimito Diablo Marvin Joy Pollo, Dietes El Duke Raza más loca Raza más odiada Pura raza loca, muy loca Cafeteros de antaño Puro pinche cafetero de corazón Que chingona manta Tony Martínez, la cámara chambera Para Juanito Live Puro balancito guerrero El ente más cachón de Juanito Live El ente más cachón de Juanito Live Ahora sí ya me lo grabé Chambomanía Ya con balancito guerrer El piano Vaya para Charlie Ruiz Mi canalito Algodines Vaya ese piano El piano El piano ¿Cómo dice? Dice ya venimos, ya llegamos Malditos primos, ya representamos Barrio Santo Lucía Maico El Chape El Terry El Crazy Solitario El Nano Para Tavo Pérez Raza loca, muy loca Raza, raza, raza ¿Cómo dice? Esa noche que te conocí Sabroso Venga ese piano Venga ese piano sabroso Disco nuevo Disco nuevo chica cumbia Para mis amorcitos Para mi amorcito Estrellita Morales Hola Estrellita Sabroso Vamos a mandar un saludo para mi fan número uno Aquí en la área de New Jersey Vaya en salud para Linda Iván Ya presente Iván y Linda ¿Cómo dice? Dice entre huesos y esqueletos Cafeteros, sus padres y maestros El Prezi Chiquis Anthony Negro Drogo Verde Peluche Wichito Danny Marvin El Cody Neotica Niños Locos Cazadores Diablo Loco Bando Loco Raza loca, muy loca Cafeteros Raza odiada Y es que cuando yo te doy ¿Cómo dice? Sabroso Esa noche mi carnalito Hacho orejas Producción en la mafia Échale Disco móvil Pensilvania Ya nos acompaña El Ete más cachondo Juanito Live Sabroso Sabroso ¿Cómo dice? Yo no me pude resistir Yo quiero tenerte Y nunca soltarte Y toda la vida Siempre valorarte No quiero perderte Yo quiero besarte Dame ya tu mano Vámonos a amarte Yo quiero tenerte Y nunca soltarte Y toda la vida Siempre valorarte No quiero perderte Y ya como dice Dice Soy un desmadre Vivo mi vida loca Somos chapacos locos Cafeteros 2 a la 22 En esa vida y la otra Para Chacal Para Yoshi Para Anthony Para Mickey Drijoloso negro Cartoon El Tyson Pachuco Jimmy Duro Bucky Diablito Güero Soñador Triste Vela Mis carnalas Un salud Para Chicanita La Morenita Raza loca Huevo y masa Huevo Raza loca Muy loca Muy loca Tambores Venga el sabor Sabroso Ajá Como dice Dice En el cielo Estrellas En la tierra Mujeres bellas Oye mi estrellita Porque tu eres Una de ellas Lo dice El romántico Angelito Con mucho Para ti Estrellita Como lo traes Estrellita Arrastrando El petate Como dice Ese acordeón Sabroso Para Ede Morales Felicidades Ede Un pinche Balancito Guerrero De corazón Ajá Así baila Sonido Discomo Y Pensilvania Manda un saludo Para Sonido Pánico Para Sonido Guerrero Latino Que bonito Nombre Esa noche Guerrero Latino Y Pánico El saludo Para Sonido Chamba Sonido Ninja Como dice El cuchillo Y la pequeña Lulu Ese cuchillo Sabroso Todos los pinches Cafeteros Dice La gran familia Llorando Sus padres La esa loca Ya está llegando Travieso Santo Domingo El güero Yuzak Cachorro Cuervo Platoso Cachetes El Gary Noye Jorda Trice Y los que faltaron La maldita raza Loca 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 Live La chamba Desde la urbe De hierro New York Ajá Que chula de melodía Y nomás el tema Que nos dijo Vamos a Marte Vámonos a Marte Chicas cumbias Lo mal Nuevecito Con Juanito Live Y Balán Guerrero Estamos apenas Iniciando El bloque De Balán Guerrero El bloque El bloque pity El bloque